2, de nuevo regreso acá después de ver Mr. Football o Venezuela-Chile, donde Venezuela ganó 2 a 1 está en semifinales junto con Perú hoy día vamos a ver un caso clínico de lo que es la queratoconjuntivitis química de un niño de 12 años pero antes vamos a ver unos mensajes que escriben a mi página en la página de mis diapositivas donde tengo más de 256 diapositivas de medicina agradecer a Karina Orihuela Lazo por hacer mi diapositiva de triángulo de cuellos su favorita, igual que Carlos Luis Navas Chancay con respecto a mi diapositiva historia de la anatomía y por su comentario muy buena conferencia Dulcito Esteban también comentó sobre esta diapositiva de triángulos del cuello le dice que le encantaría tenerla y podría compartirla conmigo y si podría enviarle su correo ya tómalo por hecho en cualquier momento te estoy enviando a tu correo las diapositivas de triángulos del cuello ahora ahora vamos a continuar con lo que es el caso clínico de niño este es un paciente de 12 años de edad que me llaman a la emergencia un día domingo en la noche porque en forma accidental sufre sufre en contacto con un pegamento poderoso en el ojo derecho presentando pues un ojo rojo una epiremia conjuntival y las pestañas que se encontraban pegadas con el pegamento como podemos apreciar acá todas estas son costritas del pegamento el niño no manifestaba no decía exactamente lo que había ocurrido porque su madre estaba ahí y tenía miedo de que le pegara luego se confesó dijo que el día anterior se le había en forma accidental se le había pegado los ojos con el pegamento que solamente le limpiaron con agua tibia entonces observamos acá cómo el pegamento está totalmente impregnado a nivel de las raíces de las pestañas cada uno de estos es el pegamento las pestañas obviamente el ojo rojo la conjuntiva está hiperhémica miren ustedes cómo está el pegamento adherido totalmente a las pestañas en todo el párpado un pequeño edema palpebral edema palpebral superior ya en la lámpara de hendidura con un microscopio que nos permite ver más ampliamente las estructuras del ojo vemos acá en las pestañas el pegamento el pegamento acá se ve un poco mejor donde se aprecia pues el pegamento totalmente adherido en los párpados en la raíz de los párpados la raíz de las pestañas y luego procedimos a realizar la extracción de cada uno de estos restos de pegamento en las pestañas obviamente algunas pestañas tuvieron que salir porque eran demasiado demasiado pegados y se vencia el edema palpebral y acá totalmente limpio no hay ningún resto de pegamento tanto en el párpado superior como en el párpado inferior una vista inferior el párpado superior totalmente limpio no hay ningún resto del pegamento la hiperemia conjuntiva la córnea en la pupila ya enfocándonos a lo que es la córnea vamos a encontrar que hay una deshepitalización casi de un 50% 40-50% en el lado nasal todo esto lo que está pintado con rayad verde es toda la zona que se ha deshepitalizado producto del pegamento y su contacto con la córnea y acá en las estructuras encontramos el párpado superior el párpado inferior todo esto es la córnea lo que está en anaranjado es el iris y lo que está en círculo es la pupila esta es la conjuntiva nasal ya vemos acá como está deshepitalizado y como tiñe con fluoreceína totalmente con fluoreceína otra imagen donde vemos totalmente deshepitalizada la córnea que tiñe con fluoreceína la conjuntiva nasal totalmente hiperemica con la luz azul de azul de colbalto encontramos que acá está totalmente tiñe totalmente toda esta zona de la deshepitalización entre el párpado superior y el párpado inferior la conjuntiva nasal igualmente otra imagen donde vemos acá como tiñe la parte nasal de la córnea al segundo día después de haberle realizado el tratamiento a base de un aumento oftalmico más parcheocular por 24 horas se ve que se ha reducido la zona de deshepitalización y va evolucionando favorablemente la conjuntiva todavía así algo hiperemica la córnea y el iris en la parte posterior una imagen mucho más amplia acá vemos ya la deshepitalización un poco más pequeña va evolucionando muy bien este paciente y con la luz del azul de cobalto vemos toda la zona de deshepitalización ya va reduciendo poco a poco esta es otra imagen está más reducida la lesión una imagen mucho más amplia y ya se va reduciendo poco a poco la deshepitalización y va curando en forma espontánea la deshepitalización la conjuntiva nasal el párpado inferior el párpado superior y la córnea entonces otra imagen con fluoseína y con la luz azul de cobalto en la lámpara invígura bueno eso era todo de todo el paciente de todo el paciente el caso de queratoconjuntivitis química que fue por un pegamento que es conocido acá en el perú como tris y acá no se olviden de visitar mi página donde están todas mis diapositivas donde vamos a encontrar acá por ejemplo diferentes temas ¿no? vasos, nervios síndrome de la bronquitis anatomía fisiología y todo ¿no? acá su servidor más imágenes ven ustedes más de 256 diapositivas para que ustedes la puedan bajar su servidor acá acá vemos una diapositiva donde ustedes pueden compartir enviando emails a sus compañeros acerca de esta diapositiva si les agradó hacen clic en su favorito no lo pueden bajar o no pueden pagar a su blog o su página web y también estoy en YouTube con algunos videos acá pueden empezar unos videos entran a YouTube y colocan a Sanero 33 y van a ver todos mis videos ¿no? su servidor y cualquier consulta o sugerencia escribieron a mi a mi correo asvirtual22 arroba homemail punto com eso es todo y nuevamente regresé con más información relacionada a la medicina gracias buenas noches